...la situación que se está viviendo, de acuerdo a lo que tenemos entendido, te encontrás en el aeropuerto de Tegucigalpa. Pablo, buenas noches. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. Efectivamente, bueno, recién lo destacaba el presidente Zelaya a bordo de este avión que traía rumbo a Honduras procedente de los Estados Unidos junto al titular de Naciones Unidas. Durante varios minutos esta aeronave estuvo sobrevolando el aeropuerto internacional de Tegucigalpa. La expectativa, claro, estaba centrada en que en algún momento aterrizara esta aeronave en este aeropuerto. Finalmente se decidió todo lo contrario y Zelaya partió rumbo a Managua y por la información que tenemos, luego se dirigirá rumbo a El Salvador para unirse allí al resto de los mandatarios. Bueno, lo concreto, Roberto, vos lo decías recién, la expectativa era mucha aquí en el aeropuerto internacional de esta ciudad, la capital de Honduras. Desde muy temprano, miles y miles de manifestantes en apoyo a Zelaya, que desde hace varios días están pidiendo la restitución del presidente hondureño en su puesto, la restitución de Zelaya en el poder de este país. Se concentraron en las inmediaciones de este aeropuerto aguardando la llegada de Zelaya. Bueno, finalmente esto no se pudo concretar y lamentablemente, mientras arribaban los manifestantes en la zona sur del aeropuerto internacional de Tegucigalpa, varios manifestantes fueron reprimidos por la fuerza militar y hay que hablar ya de dos muertos y de por lo menos diez heridos. Reiteramos, durante la represión militar aquí en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, dos manifestantes murieron y por lo menos diez resultaron heridos. Esto sucedió cuando un grupo de manifestantes en la zona sur de esta aeroestación, reiteramos, intentó ingresar a la pista cuando la información había ya llegado a oídos de los manifestantes que iba finalmente a arribar a este aeropuerto de Zelaya. Finalmente esto no se pudo concretar, pero bueno, para que tenga la audiencia de la televisión pública una noción de lo que está aquí ocurriendo, claro está, desde muy temprano la información empezó a circular y las versiones de la posibilidad que Zelaya arribara a Honduras, pisara suelo hondureño, más allá de las advertencias que se cansaron de reiterar los representantes del gobierno de facto. ¿Cuáles son estas? Bueno, que si arribaba a suelo hondureño, Zelaya iba a ser detenido inmediatamente. Bueno, el arribo no se concretó, se dirigió rumbo a Managua y seguramente en algunas horas más se estará reuniendo con los mandatarios que lo están esperando en El Salvador. Claro está, la tensión está creciendo minuto a minuto, sobre todo este domingo, cuando hay que dar cuenta lamentablemente, Roberto, ya de dos muertos como consecuencia de la represión militar y de varios heridos. Lo que tiene que ver con las medidas que se acaban de tomar y que acaban de ser anunciadas por el gobierno de facto, el toque de queda que hasta ayer comenzaba a las 10 de la noche y finalizaba a las 5 de la mañana este domingo, el toque de queda comenzará en algunos minutos más. Esta es información de último momento porque el toque de queda se ha adelantado para este domingo. Comenzará a las 19 horas, 3 horas antes de lo que se venía llevando a cabo todos estos días luego del golpe cívico-militar del pasado 18 de junio. Reiteramos, Roberto, el dato de último momento que tiene que ver con una decisión adoptada por el gobierno de facto que tomó el poder hace ya más de una semana, exactamente en 40 minutos, es decir, a las 7 de la tarde, hora de Honduras, 10 de la noche, hora de la Argentina, comenzará el toque de queda en todo Honduras. Esta es una realidad, así se está viviendo esta situación aquí en Honduras luego de este golpe cívico-militar. Así están las cosas, Roberto, aquí en Honduras. Por eso yo te decía, y en otras salidas que hemos realizado durante el transcurso de la tarde y ahora la noche para ustedes, que la tensión estaba creciendo minuto a minuto este domingo, particularmente aquí en Honduras, lamentablemente tenemos que hablar de dos puertos y de un toque de queda que en 40 minutos comienza a hacerse efectivo en todo Honduras. Bien, Pablo, vamos a estar entonces atentos, por supuesto, respecto de este anuncio que nos hacías de último momento sobre el toque de queda en 40 minutos nada más. Vamos a estar atentos entonces cuál es la reacción. Pablo, continúan así los manifestantes, cuál es el clima que se está viviendo en torno a las últimas noticias respecto del presidente Manuel Zelaya. Bueno, claro, claro, los manifestantes tenían la esperanza de poder ver a Zelaya pisando suendo hondureño. Esto finalmente no se pudo concretar. Lógicamente, la expectativa crece minuto a minuto porque todo indica que mañana el presidente de este país, el presidente Manuel Zelaya, intentará, al igual que hoy, nuevamente aterrizar en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa. Te comento que desde muy temprano no hay operatividad en este aeropuerto. Las autoridades del gobierno, de facto, decidieron cerrarlo directamente al aeropuerto. No hay ni llegada ni partida ni siquiera de aviones comerciales. Esta medida se extendería por lo menos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Este es otro trato que acaba de surgir. Nos acaban de avisar que este aeropuerto internacional de Tegucigalpa permanecerá cerrado, sin operatividad. No hay ni llegada ni partida de vuelos a este aeropuerto. Los vuelos comerciales han sido cancelados en este aeropuerto internacional. Hay mucha presencia militar, hay mucha presencia policial, no solamente en el aeropuerto, claro está, sino en toda la ciudad y se extiende a todas las calles y avenidas del país. Sobre todo cuando empieza a regir el toque de queda, hay mucha más presencia militar y policial en las calles y avenidas de esta ciudad de Tegucigalpa. Pero reiteramos que esta situación hay que multiplicarla en toda la geografía de este país de Centroamérica. Bien, Pablo, queremos tomar contacto con vos en cualquier minuto, en cualquier momento. Volvemos hacia sí porque estamos ahora en contacto telefónico con el Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, buenas noches. Desde El Salvador, en la comitiva presidencial. Te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, ahí perdimos la comunicación o la tenemos? Te está recibiendo. Ahora sí, Juan Carlos, te escuchamos. Hola. ¿Sí, Juan Carlos? Bien, ahí estamos tratando de tomar contacto con el equipo de la televisión pública que se encuentra en El Salvador con la comitiva presidencial. Ahí lo estamos, ahí estamos escuchando. ¿Juan Carlos? Sí, te escucho. Tengo muy bajo el retorno. Bueno, estaba recién a nuestro lado el secretario general de la Organización de Tegucigalpa, de los Estados Americanos e Insulsa. Bueno, lo han llamado justamente para continuar la reunión que mantiene con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller joven estadiana, el presidente Rafael Correa, aquí en uno de los salones VIP del aeropuerto internacional de Salvador. Hace un instante, además, la presidenta Cristina Fernández estuvo reunido con los periodistas argentinos, con la delegación de periodistas argentinos, que estábamos jugando las alternativas de lo que sucede con ese golpe de Estado en El Salvador, y, bueno, nos informaba que en 20 minutos...